Diario de guerra, día 1831. Hoy empezó como un sándwich de basura, y ha ido en picada desde entonces. Paciente cero, el gran malo que he cazado por años. Podría salvar al niño o al padre, no hay forma de salvarlos a ambos. Solo un movimiento, y estarás cubierto en la sangre del niño. Y puede hablar, lo hace más listo que muchos de estos monstruos. Hay sacrificios en toda guerra, idiota. Embolsarte significa más para mí que un niño que ni conozco. Si eso fuera verdad, ya hubieras jalado el gatillo, ¿no es así? ¿No quieres oír lo que tengo que decir para ti? Quiero decirle que se vaya el diablo, y sellar eso con un disparo. Pero tengo curiosidad, ¿por qué se arriesgaría así? Toma, esta carne. Disfrutaría comiéndolo, pero llámalo un pago de buena fe. Tómelo padre. Te acabas de comprar un minuto de gracia. Así que habla rápido. Lo hace. Me cuenta su historia. Desde la epidemia, los caníbales hicieron tanto daño entre sí en la lucha de poder como yo se los hice a ellos. Tribus emergieron. Zero llevó a su tribu con él. Es difícil decir por qué tuvo más éxito que otros. Quizá porque fue uno de los primeros en cambiar. Pero la plaga desató algo en él. Dejó salir a la bestia de su jaula. Otras tribus murieron o dejaron la ciudad. Otras huyeron como perros azotados. Otros se reagruparon. Para ellos también siempre fue una guerra. Nunca tuvieron paz. Sí, sí, el mundo murió. Bueno, estuve ahí. Dime algo que no sepa. ¿O es que acaso ya acabamos? Otras tribus han vuelto, Frank. Manhattan es mía. Me pertenece. Otras tribus intentaron tomarla. Las matamos y chupamos hasta la médula de sus huesos. Tú entiendes lo de matar para proteger a los tuyos, ¿no? Tiene razón. ¿Es por eso que peleas? No peleo por nadie ni nada, padre. Pero los sobrevivientes, ¿no somos tu familia? ¿Tu tribu? Mi familia está muerta. No trato de salvar a nadie. Soy solo ellos. Y yo. Así de simple. Paciente Cero me cuenta la parte de la historia que no sabía. Me dice de una gran batalla en Brooklyn durante los últimos días antes de que las ciudades oscurecieran. El ejército de Red Hawk. La tribu de la Cosa. Peleando entre sí. Y lo que quedaba de nosotros. Los no infectados. La Guardia Nacional hizo un último frente contra las hordas caníbales. En Coney Island. La pelea duró tres días. No era solo asesinato al azar. Alguien estaba detrás de esto. Presionando a las tribus. Usándolos en contra de ellos y de nosotros. Aminorando las manadas en ambos lados de la guerra. La última ola de héroes no infectados pasaron a ayudar a Iron Man. A Wolverine y a unos otros. Estas habrían sido batallas legendarias. Pero ya nadie escribe libros de historia. Los que no cayeron en batalla. Cayeron por el virus. Iron Man pensó que estaba seguro en su traje de clima controlado. Pero ¿por qué tendría un pase libre? Encerrado en una pequeña prisión. Stark gritó. Por cinco días. Cuando el humo aclaró la mayoría de las tribus estaban muertas. O se fueron. Para marcar sus propios territorios por fuera. Eso dejó Manhattan para Cero y su tribu. Pero todos los demás cayó bajo el control del monstruo oscuro. Que jaló las cuerdas en los últimos días de la guerra. Un depredador listo. Más astuto que otros. El Rey de la Muerte. En unos meses este Rey de la Muerte. Barrió sistemáticamente a las otras tribus. Es que le avisó a los débiles. Forzó a los fuertes a unirse a él. O morir. Cada victoria lo hizo más fuerte. Debo de admitir que fue un plan inteligente. Funcionó para Alejandro el Grande. Genghis Khan. Roma. Los persas. Es como si hicieron todos los imperios. Supongo que no escuché de esto. Porque todos los puentes y túneles entre aquí y Brooklyn. Hace mucho tiempo ya no estaban. Pero a menos que Paciente Cero me mienta. El Rey de la Muerte encontró un camino aquí. A Manhattan. Mató a muchos de mi tribu. Mientras yo estaba de casa. Esto es nuevo. El gran monstruo malo necesita un asesino para detener al monstruo más grande. El Rey de la Muerte. Me quitó algo. A mi pareja. ¿Y por qué me importaría acaso? Hay muchos otros. Otros como ellos. Aquí, escondidos. Yo sé en dónde. Puedo hallarlos yo mismo. Y dile a tu chico errante que si da un paso más en el cuarto. Convertiré su cabeza en una nube de polvo rosa. Viejo. Creí que cubrimos esa parte de no dispares al mensajero. ¿Te refieres a antes de dispararte y clavarte a un árbol? Pues mejor exploremos de nuevo la opción de no dispares al mensajero. Mejor no. Así que déjame ver si entiendo. Le meto una bala al Rey de la Muerte. Y me dices dónde están los sobrevivientes. Ese es el trato. Suena bien. Hasta una semana después cuando tú y tus matones empiecen a casarnos. No. Matas al Rey de la Muerte. Salvas a mi pareja. Y te doy a todos los que son como tú para ti. Manhattan será mía. Para mi tribu. El resto del mundo es para tu tribu. No más guerra. No más peleas. Nadie más a quien castigar. Has estado peleando por siempre. Peleando una guerra que no puedes ganar. Haz esto. Y no tendrás que pelear jamás. Haz esto. Y entonces tú ganas. ¿Te vas? ¿Irme? ¿A encontrar al Rey de la Muerte? ¿A rescatar a la pareja de Spider-Man? Nunca dije que lo haría. Pero debes. Así como Dios guió tus pasos para hallar al chico. En esa iglesia en ruinas. De seguro te guiará aquí. Esta es una manera de hacer la diferencia. Yo ya hago la diferencia. Soy el único que pelea con ellos. Conozco tu historia Frank. Perdiste a tu familia por la mafia. Una cosa terrible. Ve ahora aún porque. Tan rudo como eres. No fuiste capaz de salvarlos. Lo que hiciste después. No perderé mi tiempo debatiendo si fue una obra de Dios o del diablo. Pero había maldad en pelear. Y la combatiste. Pero ese mundo ya no existe. Algo lo mató. Quizá un accidente. Quizá la voluntad de Dios. Ahora el mundo pertenece a esos monstruos. Ahora tienes una nueva guerra que luchar. No para destruir. Para salvar. Te han dado la oportunidad de salvar lo que podría ser lo último de la humanidad. Ya no quedan más héroes. Ya le dije antes padre. Soy un asesino. Y nada más. He hecho cosas más tontas. Pero al menos no últimamente. Entre paciente cero y el sacerdote. Y ese maldito mocoso. ¿Qué opción tenía? Carajo. ¿Y ahora qué? El grandote imagino que te vendría bien un poco de ayuda. ¿Esto es a lo que llego? ¿Liderar a un raro escuadrón de una misión suicida? Carne de cañón. Creo que podría usarlos al final. Nadie hace nada hasta que yo lo diga. Sálganse de la línea. Y los pondré a dormir como perros. Cero dijo que el rey de la muerte puso una guarida cerca de su edificio. ¿Quién sabe si el rey eligió el punto como una declaración? O solo una rara fe de la casualidad. Deberían de haber 20 sobrevivientes y quizá la pareja del paciente cero. Me di una descripción de ella. Debería ser fácil de encontrar. Ahí está. La única pelirroja del montón. Espera. No sabemos cuántos hay ahí. Asalto frontal podría matarnos a todos. Y eso incluye a su reina. Solo cuatro guardias visibles, no voladores. Hasta ahora va bien. A esta distancia cuatro disparos a la cabeza tan fáciles como... 4 3 2 1 Carajo. Cero tenía razón. El rey de la muerte es muy organizado. Entrar caminando así solo demuestra que he peleado con idiotas por mucho tiempo. Olvidé lo que es ir contra un profesional. Esto es por lo que paciente cero no pudo acabar con él. Por eso muchas batallas son ganadas. En los primeros segundos. Sorpresa. Y fuerza abrumadora. Pero la sorpresa puede abrir caminos. A veces hay una fina línea entre una batalla. Y una matanza. Hay miles de formas de perder una batalla. Solo una de ganarla. Quemar la tierra. Tu pelirroja. Hora de irse. Pero que carajos. No es una de ellos. No está infectada. Y eso no es todo. Definitivamente estoy demasiado fuera de práctica. Si el video te gustó te pido que le des like. Lo compartas con todos tus amigos. Y si eres nuevo al canal. Te pido que te suscribas para que no te pierdas el video de la siguiente semana. Y si no te pierdas el video. Gracias.